Y ahí están entrando al campo de juego, la caprichosa en las manos del árbitro, este señor Sánchez Martínez Murciano, ¿no? Que va a dirigir el partido. Al, digamos como sorpresa, puso a Kovacic. No lo sorprendió tanto a Miguel Simón porque ya me había contado que le había dado mucho fruto saludando al equipo blanco. Ahí está el saludo también de Sergio Ramos y la foto de esa que nunca sabe dónde sale. Estadio completo, comenzó el partido y la voz de Miguel Simón aparece en la pantalla de ESPN. Bien, Kike, la página uno, la movida para el Barça, la salida con Jordi Alba, hoy Fermele. Intentando el puente aéreo con Cristiano Ronaldo. No vale. No, no, no. Había aparecido por detrás el portugués. Corre Benzema. Y la pide Cristiano también. Pasó al frente, creo Cristiano. Pide Cristiano Carvajal. Y de bombero. La tengo yo, la Apo, por supuesto. No te distraigas, pero Messi para Paulinho. No, Cristiano Ronaldo que busca el gol. Va Cristiano, la bicicleta, la zurda. Va el capitán, la gambeta corta, el pase para Jordi Alba. Ese es Messi, no va la gambeta, va por afuera Leo. El centro del 10 para Paulinho. Y oh, Keylor. Tenía esta centro de Carvajal. Fermele. Carvajal con Modri. Chan, chan, chan. Y afuera. Esto es a cero. Y va. Salta, pique a marcar. Centro de Marcelo para Benzema. Palo. Palo, palo, palo. Y está bien por Jordi Alba a la espalda de Carvajal. Suárez. Bajó la parciana. Y Rakitic va. Y lo dejan ir. Y lo dejan ir. Y acompaña a Suárez. Acompaña también Sergio Roberto Lapid. Suárez será gol de Suárez. Y gol. 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 Del Barcelona. Aquí en el Bernabéu. Mirá finalmente quién llevaba el triné. Qué buena bola para Suárez. Tapó Keylor. Tapó Keylor Suárez. Lo busca Leo. La gambeta. El pase para Suárez. Será gol de Suárez. Palo. Palo. Entró Paulinho. Pero te dan el palo. Ahí está. Pero fue penal, claro. Penal. 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 Y lo cobró. Y va a ver la reacción de Carvajal. Opa, Messi. Ante Keylor. Messi. Ante Keylor. Gol. Otra vez en el Bernabéu. Gol. Del Barça. Y en esta víspera de Navidad. A la artillería aérea le pegó Kroos. Parecía quedarse corto. Sacó Piqué. Quiere Asensio. Le va a pegar Modric. Le va a pegar Modric. Y no la jugó Modric. Y puede ser Cristiano en medio para Sergio. Y Ramos no puede. Sergio Buquet. Le alcanzó Leo. A cuidarla. A acelerar. Pasó el 10. Pasó el 10. El pase para la llegada de Expiral. Gol. 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 Del Barça otra vez. Gol. Gol.